Soy feliz Soy feliz En la calle En el barrio Soy feliz Soy feliz En la tierra En el barrio Soy feliz Ya no me queda el tiempo para sufrir Ya no me queda el tiempo para sufrir Hey Oh 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 Soy feliz Cuando lloro En la guerra Soy feliz Soy feliz Soy feliz Trabajando Cuando sueño Soy feliz Ya no me queda el tiempo para sufrir Ya no me queda el tiempo para sufrir Ya no me queda el tiempo para sufrir Mirando en tus ojos El agua a correr Secas las lágrimas pronto Que el tiempo se acaba Y no hay que perder Dice Dice En la calle Que estoy muerto Y Soy feliz Soy feliz Bajo tierra Bajo tierra Trabajando Soy feliz Soy feliz Ya no me queda el tiempo para sufrir Ya no me queda el tiempo para sufrir En la calle Trabajando En la calle Pero lloro De nube Bueno En la calle Primero Oh, 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 oh